Música Música Presidente ng Katal Magbarlan, para sa kanyang welcome address, please welcome our President, Ms. Joseline Melkran. Música Magandang gabi at maayong gabi sa atong tanang! Música One day, I asked my pupils, aging 3 to 5 years old, what Christmas means to you? Música 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 El sueño más grande es la salvezza, así que Dios nos ha mandado un salvador. El Natal es el momento en que Dios nos manda un salvador. Mientras celebramos el Natal, podemos concentrar nuestra atención no en los donos natalizos que deseamos recibir a las personas, sino en el dono con la letra D que debemos recibir a Dios. Amén. 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 Amén.